Hoy es 4 de julio y hemos venido hasta este bosque de Robles para coger esta seta. Mirad, ¿veis? Es el Cantarell Ustibarius. Os le enseño. Vamos a ver. Es una seta que sale ahora a finales de junio, en verano. Mirad, tiene una cosa muy característica y es que no tiene láminas. Sino que tiene pliegues. Todos los Cantarell Ustibarius pasamos con el D, con la uña, y no nos llevamos las láminas porque no tiene. Son pliegues muy recurrentes que bajan mucho por el pie. Es una seta de un tono anaranjado. En este caso, por el centro, está bastante blanquecina porque le ha dado mucho el sol. Pero vamos, que lo normal es que tenga este color. La podéis coger sin problemas, no se puede confundir con nada. En esta época, no sale ninguna otra seta que pudiese causar problemas y que pudiésemos confundirla. Tiene el pie totalmente macizo y, bueno, tanto el color como la forma y los pliegues lo hacen, como yo os digo, inconfundible. Este tamaño es un tamaño bastante grande. Lo normal es encontrarlas, por ejemplo, así como esta que tengo aquí. Aquí tengo unas poquinas solo. ¿Veis? Como ya os digo, todas les ha dado mucho el sol y, pues, están blanquecinas. Esta seta tiene una cosa que le hace bastante especial y es que no se pudre. Tiene algún compuesto que están investigando que hace que puedan estar de un año para otro sin pudrirse. Las ves y las ves, pues, como estas, ¿no? Están así, que se ve que están pochillas. Pero ahí siguen. Tampoco les entra el gusano. Entonces, pues, bueno, son setas que en verano son muy agraciadas. Aunque no se cogen muy abundantemente aquí, en esta zona. Pero es una seta excelente, comestible. Se puede cocinar de muchas formas y tiene un sabor muy rico. Aunque os quedéis con el color y los pliegues, vais a ver que es una seta que no se puede confundir. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Y, bueno, a ver si encontramos más setas para seguir enseñándoos. Cantarelus, Sibarius. ¡Gracias! ¡Gracias!